Hoy vengo a saludarle, a vernos todos con gusto y un placer a felicitarle. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. En la vida del autismo, cantaron los ruiseñales. El día viene amaneciendo, y en la luz del día lo vio. Y antes se ve mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!